Bueno, estamos con los cuatro atletas de elite que llegaron desde Kenia, Kiprimo Kimutai, Nicolás Kamiaka, estamos también con Alice Celangat y con Angelina Mutuku. Esos son los cuatro corredores, como decía, que llegaron desde Kenia. Y aprovecho para agarrarlos ahora porque después no los veo más. ¿Por qué creen ustedes que hace un par de décadas que los atletas de Kenia, de Uganda o de Etiopía son mucho más rápidos que los de los demás países? ¿Por qué los atletas de Kenia, Uganda y Etiopía? ¿Por qué creen que los atletas de los países africanos tendrán que ser más rápidos que otros países? ¿Por qué diría que eso es? Sí, creo que es por la altitud a la cual exponen sus entrenamientos y donde practican ellos la corrida. Creo que es porque entrenan muy duro y tienen una actitud muy positiva. Bueno, les preguntamos si tienen alguna experiencia corriendo en Sudamérica, nos dicen que no. Bueno, en el caso de ellas, sí, en Estados Unidos. ¿Y tú? ¿En algún lugar? ¿Aquí en América? ¿En América? ¿En América? ¿Aquí en Estados Unidos? He estado a América. Ah, en Estados Unidos. Bueno, estuve en Estados Unidos, en Estados Unidos ambas. En Sudamérica es la primera experiencia aquí en la maratón de Buenos Aires, en la media maratón de Buenos Aires, Arnett. Bueno, yo no me animo al inglés como Lucho, porque si yo arranco a hablar en inglés, esto va a ser una nota cómica, más que una nota deportiva, así que sigo con él el castellano. Quisiera preguntarle a cada uno, individualmente, por qué comenzaron a correr. Arrancamos con Kiplimo. Quisiera saber, individualmente, por qué empezaste a correr. ¿Cómo empezaste a correr? Así que, primero, tienes que decir por qué. Creo que, para mí, empecé a correr porque, cuando fui a la escuela, cuando era joven, me viajaba como 15 kilómetros cada día. Hacía, cuando iba al colegio de chico, corría 15 kilómetros por día hasta ir al colegio, con lo cual los empezó a correr. Ese era el trayecto y por eso empezó a correr. Claro, se entrenaba naturalmente. ¿Alice? Creo que, para mí, empecé porque, antes de empecé, había algunos modelos como Tegla y Poltergat, así que también tenía que decidir tener esta carrera. Ella tiene modelos a seguir, que los nombró recién, no lo conocen con los nombres, pero como que siguió el ejemplo de sus modelos a seguir en lo que es la disciplina de correr. Claro. ¿Ancelina? Empecé a correr porque mi maestro, donde estaba en la escuela, mi maestro me gustó y cuando fuimos a los Juegos, él vio el talento conmigo. Así que, me estaba muy contenta. Empezó a correr porque el director del colegio les enseñaba, le daba mucha importancia a la disciplina y entonces él le insistió para que participara en los Juegos del Colegio y empezó a correr. Perfecto. ¿Y nos queda, Nicolás? Para mí, empecé a correr porque, desde donde fui a la escuela, estaba muy cerca de mi casa. Él también vivía muy lejos del colegio, de ahí que empezó a correr desde el chico. Bueno, ¿sabes qué le vamos a preguntar para toda la gente que está mirando y admira la velocidad de los Keniatas? Si tienen pensado algún ritmo para llevar mañana el domingo en la media maratón. Para todas las personas que admiran tu velocidad, el velocidad keniano, ¿sabes cuál velocidad harás en el sábado? ¿Tienes un plan para esta carrera? No, depende del clima y de cómo sea el recorrido. ¿Tienes un plan para la carrera? No, depende del clima y de la actitud. Dice que depende del clima y también de cómo sea la altimetría de la carrera. ¿Tienes un plan? ¿Cuál es tu plan para la carrera, por ejemplo, en un avión? No sé, por este momento no tengo ningún plan, solo depende de si los competidores estarán ahí. Así que al principio del rato, la carrera va y el rato empieza. Está bien, dice que también, que no tiene plan, que vas a ir a ver cómo es. ¿Tienes un plan en tu cabeza para el domingo? Si tiene un ritmo pensado para el domingo. Sí, creo que si es lleno y el curso es bueno, creo que podemos correr en un buen momento. Sí, perfecto. Y yo quería preguntarles por sus objetivos deportivos futuros. ¿Qué tienen planeado para su carrera? No sé, en tres años hay Juegos Olímpicos. ¿Qué objetivos tienen esos? ¿Qué objetivos tienen hoy en la carrera? ¿Qué plan para correr? ¿Crees que competirán en grandes Olimpícias o en diferentes disciplinas? ¿Qué plan para correr? Ok, ¿sabes que en Kenia para poder participar de otras competencias hay que calificar por velocidad? Así que si califica, le gustaría hacerlo. Para mí, depende. Depende. Si mi manager va a organizar para mí buenas carreras para mi selección, para ser elegida, será bien y bueno. Dice también, se va a forzar mucho para ser elegida y depende de eso. Perfecto. Mi plan es correr rápido en Maratón, como 2.19, 2.20. Es mi objetivo. Que su plan es correr muy rápido el domingo y que puede ser 2.19 y 2.20. En la Maratón, me imagino. ¿Por qué? Y nos queda Nicolás. Obturán en las Olimpícias y en los campeonatos mundiales. ¿En las Olimpícias? Sí, en los campeonatos mundiales. Que quisiera competir en los Juegos Olímpicos o en un Mundial de Atletismo. Yo tengo la última por mi lado. Me gustaría preguntarles para ellos, bueno, que nosotros los admiramos mucho a ellos, a todos los keniatras en general. ¿A quiénes admiran ellos? ¿Quién es el ídolo de ellos? ¿Quién es tu ídolo en el atletismo? ¿Pero? ¿Tu ídolo? ¿Quién es el que admiras? ¿Mi ídolo? ¿Your ídolo? ¿Quién es el que admiras? ¿Qué admiras? ¿Quién es el que admiras? Patrick McCaw nada menos que el récord del mundo Patrick McCaw, mira Your Idol Sharon Cherope Sharon Cherope Ahí está, es de Kenia De Kenia En aquel micrófono Paula Radcliffe Paula Radcliffe, la récord woman De maratón Paul Tercat Bueno, nada más y nada menos Está monstruos totales Así que bueno, eso es por mi lado Y si, por mi lado también, muchísimas gracias chicos Thanks